Diario de un santuario. Hay una historia que es muy bonita, no porque sea también mi ahijada, sino porque son los resultados del trabajo de sociabilización que tenemos aquí en un santuario. Noa, que es esta oveja que está aquí, es una oveja que hace pocos meses rescatamos de la carretera embarazada y que al día siguiente no pudo tener a su bebé porque le nació muerto. Es una oveja que siempre se aleja cuando ve que se le acerca alguno de los humanos y si os acordáis ha estado durante un mes y medio, dos meses, medio trasquilada porque no se dejó de trasquilar completamente la primera vez que vino el peluquero de ovejas aquí. Y sin embargo, ahora a ver si la podemos ver mejor, más de cerca, si la pobre no le rompemos la siesta, ya se está levantando un poco, pero ahora si la veis, está al lado de Dulcinea. Y está totalmente pelada de fresquita. Al final acabo confiando y viendo que realmente lo que queríamos era algo bien para ella porque queremos que en el verano con el calor que hace esté más fresca. entendió lo que queríamos hacer y se dejó hacerlo. Bueno, no siempre son los humanos los que la molestan, como podéis ver. Pero bueno, así nos ha ayudado para que veáis qué fresquita está la buena Enoa, que es una buenaza, por cierto. Y otra de las cosas importantes de Enoa es que antes siempre estaba con Rubí y nos acercaba mucho al resto de ovejas y ahora es una abeja más. Ahí ves hasta que se confunde con las manchitas negras, la confundimos con Benjamín a la distancia. Es una más, ya está integrada. Y bueno, aparte de tener a su buena amiga Rubí, que la tenemos en la espalda, esto también con respecto a las orejitas. Aquí está Rubí. Estas son historias del hogar.